¿Qué es el balance positivo? Que se están ejecutando con recursos públicos aprobados en el Consejo, como lo fueron el Parque Lineal de Sevilla y el Parque de Kennedy y tercera, la iniciativa que hemos liderado desde Micurul, venimos liderando desde Micurul como lo es los miércoles de Ciclovida, que es un espacio que se ha generado para la salud, el deporte y la recreación. Agradecer a los medios de comunicación que aceptan el llamado y hacen presencia y que de alguna manera responden a ese compromiso de mantener informada a la ciudadanía cucuteña sobre los temas y las decisiones más importantes de la ciudad que se toman aquí en el Consejo de Cúcuta.